La idea es tratar de informar un poquito a nuestros afiliados la cobertura que tienen, que es 100% en todos los tipos de tratamiento nuestra afiliado oncológico. Hoy el IPS está con 1.800 afiliados con ese diagnóstico de los cuales 475 tienen tratamiento actual e incluso te podría decir que 75 de ellos están con drogas de alto costo de segunda línea que cubre todo el IPS. El afiliado oncológico tiene que saber que tiene que presentar nada más sus autorizaciones para cirugía o para tratamiento simplemente con el hecho de presentar una planilla, la receta del médico y la fotocopia de la biopsia que es fundamental para el diagnóstico. Con eso se tiene cobertura del 100% en todas las prácticas. No tiene que pagar con seguro en las prácticas que tiene todos los estudios. O sea, se le da un tratamiento especial a nuestra afiliada oncológica y IPS y es importante que sepa por qué esto se hace en todas las delegaciones de la provincia. Que vaya y presente su planilla de receta y su certificado de paciente oncológico entonces con eso ya es suficiente para la cobertura de los tratamientos. Bueno, ¿el centro de atención cómo está? Acá está muy bien, acá hay quinesiólogos, psicólogos, siempre nosotros vemos al afiliado como un ente biofísico-social y bueno, acá hicimos un espacio para un tratamiento integral del paciente oncológico donde hay tratamiento de dolor, donde hay psicólogo, donde hay quinesiólogo, donde hay médico y bueno, la idea es atenderlo y contenerlo. ¿Qué horario se maneja de atención? Todo el día. Doctor, me gustaría saber su opinión. Es importante, la vez pasada el ministro Walter Villalba decía que está próximo a inaugurarse este hospital del cáncer, digamos, ¿esto qué va a traer? Y esto lo que va a traer es fundamental al servicio de radioterapia, que es algo que vemos con mucho grado. Aparte, uso una terapia que se llama IM, que es una radioterapia de última generación, donde tiene menos efectos colateral en los riesgos, tratamiento de radiantes. Es muy bueno. Esto, junto con el Instituto Misionero del Cáncer, que está también próximo a funcionar, más esto, es una muy buena respuesta a nuestros pacientes oncológicos, de los cuales van a ir afiliados nuestros. Bueno, son tiempos difíciles por ahí para todos, pero para el IPS sigue brindando y sumando servicios. Lo importante es que acá sepa que el paciente oncológico tiene el 100% cobertura en las prácticas y en los tratamientos. Eso es lo más importante.